En este vídeo vamos a ver cómo crear una cuenta de correo electrónico de Gmail. Para ello, abrimos nuestro navegador web y escribimos gmail.com. En esta pantalla podemos iniciar una sesión o bien crear una cuenta nueva. Nosotros vamos a crear una cuenta nueva. En esta pantalla nosotros introducimos nuestro nombre. Vamos a utilizar un nombre falso, pero en el caso de que nosotros estemos utilizando o creando una cuenta de correo electrónico para nosotros, podemos optar por utilizar nuestro nombre correcto o bien inventarnos algún nombre porque por cuestiones de seguridad o privacidad no queramos que nuestro nombre y apellido estén disponibles en Internet. En cualquier caso, nosotros introducimos nuestro nombre y apellidos y después en nombre de usuario escribiríamos la dirección de correo electrónico que nos gustaría tener, que puede que esté ocupada. Nosotros vamos a utilizar una que sabemos que está ocupada para que veamos qué sucede. Como contraseña se nos sugiere una, pero nosotros también podemos crear nuestra propia contraseña. Para crear una contraseña segura hay que garantizar que se utilizan mayúsculas y minúsculas combinadas, también que se utilizan números y símbolos especiales como por ejemplo el tanto por ciento, el dólar, la almohadilla, el asterisco, etc. Es decir, utilizar una combinación de caracteres, letras y números que sea difícil de averiguar para cualquier persona. Introducimos una contraseña y hacemos clic en siguiente. Vemos que ya hay otra persona que tiene este nombre de usuario. ¿Qué podemos hacer? Pues o bien se nos muestra una sugerencia o bien nosotros podemos modificar este correo electrónico y añadirle algo al final para que no entre en conflicto con otro correo electrónico. Haríamos clic en siguiente y ya vemos que pasamos a la parte de verificación del usuario. Antiguamente se utilizaba algunas imágenes para verificar, pero en este caso, como lo estamos haciendo a través de un ordenador, se nos pide el número de teléfono. Debemos introducir nuestro número de teléfono personal porque se nos enviará un código de verificación que en el paso siguiente deberíamos introducir. Este paso no lo vamos a hacer, pero en el caso de que fuésemos a crear una cuenta de correo electrónico deberíamos recibir ese mensaje e introducirlo. También puede ser que en algunos casos se nos pida algún tipo de información adicional como por ejemplo una verificación mediante imágenes. En ese caso, pues lo completaríamos y haríamos clic en siguiente. Nosotros vamos a entrar ya directamente en una cuenta de correo electrónico que ya teníamos creada previamente y vamos a ver cómo sería el inicio. Como vemos, nada más iniciar la sesión nos aparecen los mensajes que acabamos de recibir. Esta es una cuenta de correo antigua que he utilizado para poder mostrar cómo se trabajaría con el correo electrónico. Vemos los mensajes de bienvenida de Gmail y después vemos las opciones que tenemos a la izquierda, en la parte superior izquierda, para gestionar nuestro correo. Vamos a ver las opciones más sencillas. Hay muchas más opciones de configuración y se puede investigar en internet cómo configurar más de forma avanzada el correo electrónico. Sin embargo, nosotros vamos a ver las opciones sencillas, que es redactar un mensaje, recibirlo y responder a ese mensaje. Para escribir un mensaje, haríamos clic en redactar y escribiríamos el destinatario. Nos vamos a escribir a nosotros mismos un mensaje. Cuando escribimos más de un destinatario, es importante utilizar la opción de CCO, que es copia carbón oculta. Todos los correos electrónicos que nosotros introduzcamos en esta opción van a ser ocultos a todos los usuarios a los que le enviamos el correo. De tal modo que si le enviamos un correo electrónico a cinco personas, cada persona va a pensar que solo se le ha enviado ese mensaje a ella sola. Y no va a poder ver que ese mismo mensaje se le ha enviado a las otras cuatro personas. Esto es interesante para el tema de la protección de datos. Es importante que sepamos que el correo electrónico es un dato personal y que por tanto no deberíamos compartirlo. Para ello, simplemente eliminaríamos el correo de aquí y escribiríamos la dirección de correo electrónico de la persona a la que queremos enviar el mensaje. Como asunto, pondríamos bienvenido el tema del mensaje. El cuerpo del mensaje, es decir, lo que nosotros vamos a escribir. Podemos utilizar símbolos como, por ejemplo, emoticonos o incluso podríamos insertar archivos, enlaces o incluso cambiar el formato, como utilizar letras negritas, subrayado, etc. Una vez que hemos hecho esto, podemos o bien cerrar el mensaje y automáticamente se nos guardaría en borradores. Aquí tendríamos el mensaje. Haciendo clic en él podríamos volver a escribirlo o modificarlo. Y también podríamos enviarlo, simplemente haciendo clic en enviar. De ese modo, en recibidos, vemos que aparece el mensaje. Para leer cualquier mensaje, simplemente hacemos clic en él y veríamos el contenido de ese mensaje, donde vendría indicado el origen del mensaje y los destinatarios. Si queremos responder a este mensaje, haríamos clic en responder o también podemos reenviar este mensaje si consideramos que es importante para otra persona. Para responder, haremos clic en responder y ya escribiríamos el destinatario o los destinatarios y el cuerpo del mensaje. En la parte izquierda también aparece una serie de clasificaciones o de criterios para organizar los mensajes. Si hacemos clic en redactar, podemos por ejemplo considerar que este mensaje es importante. Entonces los marcaríamos aquí en la estrella y automáticamente ya se nos movería a destacados. Vemos que aquí en destacado tenemos dos mensajes con una estrella. También tendríamos en enviados, podríamos consultar todos los mensajes que hemos enviado. En importantes podríamos introducir los mensajes que nosotros consideramos importantes. Y si seguimos más hacia abajo, vemos que también se crean unas categorías de forma automática como social, notificaciones, foros, promociones, etc. Nosotros también podríamos crear más categorías configurando la opción en administrar etiquetas. Como ya digo, nuestro objetivo es ver el funcionamiento básico, que es redactar un mensaje, recibirlo y responder a ese mensaje, que es lo que hemos visto hasta ahora. El tener una cuenta de correo electrónico en Gmail también nos da acceso a una gran cantidad de servicios adicionales. Si hacemos clic aquí, vemos que tendríamos, por ejemplo, acceso a YouTube, a Google Drive, a Meet, contactos, al traductor. Es decir, tenemos acceso a una gran cantidad de información. Pero como ya digo, es importante ser conscientes de que toda la información que Google tiene de nosotros puede ser utilizada por la compañía con fines comerciales. Es decir, que pueden rastrear toda la información, cuándo nos conectamos, desde dónde nos conectamos, qué páginas visitamos, etc. Es importante ser conscientes de esto a la hora de utilizar estos servicios. Una vez que hemos terminado, simplemente haríamos clic en cerrar sesión. Y ya automáticamente saldríamos. Esto es importante hacerlo en cualquier ordenador que sea compartido por varias personas.